Buenas tardes a todo el país. Aquí en el estudio se nota una alegría y se nota una electricidad. Y es que viene una de las mejores orquestas de los últimos años, la Patrulla 15, con Ringo Martínez y Josie Esteban. La verdad que es un clásico, una orquesta que toca en el aire igualito en vivo, como si fuera en la radio. Así es que todos estamos atentos para hoy disfrutar de los éxitos originales de la Patrulla 15. Así es que quédense ahí en el televisión, los de aquí y los de allá, porque este hombre es un eléctrico, el maestro Josie Esteban. Bueno, el gobierno haitiano respondió otra vez en la mañana de hoy. Y es que el gobierno haitiano ha condicionado la integración de sus ciudadanos en el mercado binacional que se lleva a cabo en la franja fronteriza norte con Dajabón, República Dominicana. En Manuel Chález, inspector de migración de República Dominicana, ha declarado que en una de las condiciones es que las ferias se realicen un día en Dajabón y otro día en la ciudad haitiana de Juana Míndez. Además, solicita al gobierno dominicano que reduzca los impuestos a la entrega de visas para estudiantes y trabajadores, ya que actualmente los ciudadanos haitianos deben pagar 600 dólares por ese documento. También pide que la duración del visado sea de seis meses. El funcionario haitiano plantea la necesidad de corregir todos esos puntos. Además, se demanda una indemnización económica para los propietarios de los módulos que resultaron afectados por un incendio en la plaza comercial de Dajabón. Es importante destacar que la detención de los trabajos de construcción del canal no está dentro de las negociaciones para la reapertura del comercio binacional, según declara el inspector de migración. O sea, que los haitianos van a seguir con su canal, han puesto que no van a aceptar esas condiciones y que, por lo tanto, si nosotros queremos vender, tenemos que vender en territorio haitiano. Ellos saben que eso va a ser imposible. En Haití no hay seguridad. Tú vas a mandar patanas cargadas para vender en Haití cuando ahí dominan las bandas. Eso es una propuesta que ha hecho el gobierno haitiano que no la vamos a complacer. Porque lamentablemente hay mucha gente que cree que Haití es un rulo. Los que defienden Haití, cojan para allá, pasen para aquel lado ahora. Mira, yo soy amigo de Haití, lleven una pancata para que ustedes vean. O sea, yo creo que esa propuesta que ha hecho el gobierno haitiano es inaceptable. Ellos no están poniendo condiciones, yo me río, condiciones a nosotros para negociar. Por cierto, el pacto por la nación que firmó el presidente de la república con 28 partidos políticos intelectuales de fuste de este país y personalidades de la vida nacional tiene cuatro ejes fundamentales y hay uno que realmente era una necesidad. Entre ellos están la economía, política exterior definida, migración y el manejo de la frontera. Pero hay uno que para mí es importantísimo y es la regularización de la mano de obra haitiana en República Dominicana. Aquí hay muchos haitianos con visa de trabajo que están legales y han cumplido con los requisitos de migración. Con esos haitianos no hay problemas, como tampoco hay con venezolanos, peruanos, ecuatorianos, guatemaltecos que trabajan en República Dominicana. Como ellos han venido por la regla, algunos por avión y otros por la vía terrestre, pero cumpliendo con el visado, ustedes no se asusten que ustedes no tienen problemas. Ahora, el gobierno sí tiene que comenzar a visitar empresas aquí, denme la planilla de los empleados, son 80, 20 y los 20 que son extranjeros tienen que estar legales. Esa es una tarea del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Migración. Pero después de lo demás, pienso que es viable. Hay cosas que son viables porque los propios haitianos han contribuido a una frontera a eso, a que haya, como dice el inspector de inmigración de Haití, para que haya una mancomunidad, porque ellos necesitan cosas y nosotros también. De manera que ese comercio no está en problema. Ellos sí ahora han puesto esa condición. Yo apoyo el Pacto por la Nación. Yo apoyo el Pacto por la Nación. Lamento que la oposición no se integró, pero por un asunto político. Leónel Fernández siempre ha querido estar encabezando todo y ahora él no es el Presidente de la República. ¿Y qué quieren? ¿Sustituir a Luis antes de tiempo? Imposible. El Presidente de la República es el Presidente incluso del Tribunal, del Consejo Nacional de la Magistratura, porque esa figura así lo estipula. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de la Fuerza Armada de la Policía Nacional. El Presidente cancela y nombra. Y eso es un mandato del pueblo dominicano cada cuatro años consagrado en la Constitución. Querer sustituir esa figura, hay que esperar las elecciones. Así es que venir ahora a decir que es un torneo político, no. Es un problema de nación. Es un problema de nación. ¿Quién ha dicho que la grande potencia, por más que estén peleando, no tienen un abanico, una ventana de negociación? Incluso Ucrania y Rusia tienen una comisión. Y ahora Israel y Palestina. Pero eso no quiere decir que tú tengas que ceder a tu soberanía y a tu independencia. Eso no. Podemos hablar. Hemos tenido las Naciones Unidas, que es un enteleque hace tiempo, que no hace cumplir sus propias resoluciones. Pero nosotros no podemos estar viviendo en eso. El problema lo tenemos nosotros aquí. Y la realidad dominico haitiana es otra frente a cualquier parte del mundo. Tú puedes opinar de donde te dé tu gana, pero la realidad está aquí. Entonces yo apoyo eso. Bueno, la reelección del presidente de la República se fortalece. Ya de ocho partidos que conformaban el bloque progresista, cinco se fueron con Abinader para apoyar su repostulación de cara a las próximas elecciones. Se está degranando el bloque progresista que anteriormente apoyó a Leonel Fernández y a Danilo Medina. De los ocho que conformaban, cinco se acaban de ir con Luis Abinader. Si bien es cierto que hay una alianza Rescate-RD, lo menos cierto es que alrededor del proyecto reeleccionista se sigue sumando gente. Y eso va a plantear unas elecciones presidenciales competitivas. Divides y vencerás. Todavía esa alianza no es a lo presidencial. Abel va por un lado, Miguel va por otro lado y Leonel por otro lado. Luis va solo. Entonces, aquí de lo que se trata es a contar votos presidenciales. Porque esa alianza Rescate-RD no es en el campo presidencial. Y me dicen por qué es que Danilo Medina es el principal torpedero. La actitud de Danilo beneficia al gobierno. Claro, porque Alel está encerrado de no pactar y dejar a Abel y a ver todos los días de la guagua se le lanza uno. El último fue al alcalde de Jiménez y se lanzó. Se fue de ahí. O sea, los alcaldes y todo están renunciando del lado de Abel. ¿Qué le pasa a Abel Martínez? Se va el jefe de comando de campaña de talcito. O sea, tú tienes también que... ¿Qué es lo que está pasando? Esa es una decisión que el PLD le debe explicar a su militancia. Danilo y otros corren el riesgo de que las bases del partido le pasen por encima y hagan alianzas ellas. Es un gran riesgo que corre el presidente Danilo Medina. Más de dos mil y el año no ha terminado. Han muerto en accidentes de tránsito. Pero estoy seguro que el 80% de esos muertos son motoristas y lo van a matar a todos así hacia seca a esta hora del mediodía. Lo van a matar porque no se paran en rojo, andan encima de la acera. Ahora los delibres son como se llama racing y así es que están. Los guagüeros lo van a matar todos, los camioneros, porque es que aquí hay una especie de selva en el transporte. Acaban de llegar los músicos. Estoy seguro que salieron dos horas para llegar aquí. Pero es segurito y otros no han llegado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la República Dominicana en materia de tránsito es un desastre. Ahora mismo, a esta hora del mediodía, salen a recoger la basura en la capital. Entonces, la dirección del hospital Ney Arias Lora, que es un hospital traumatológico, dice, señores, la cifra que da, el 28% de los accidentados ya no vuelve a trabajar. Quedan cojos, quedan inhabilitados y su familia va a la miseria total. Claro, porque si un motorista conchero tiene cuatro muchachos, lo matan en una esquina o lo inhabilitan, le parten una pierna, una vaina, ese tipo no se va a integrar a la vida productiva. En consecuencia, y aquí hay otro elemento, los haitianos y los motoristas no están empobreciendo. Ustedes saben cuánto gasta el Estado. Chocan a un motorista en la esquina, que acaban de chocar uno, por cierto. Si a ese tipo lo meten en cuidado intensivo, el Estado Dominicano, o sea, nosotros tenemos que pagar 80 mil pesos diarios para mantener a ese tipo que se fue rojo. O sea, para que la gente tenga una idea y somos el mayor productor de accidentes del mundo, es República Dominicana. Entonces, estos datos que da el hospital Ney Arias Lora, se debe llevar a las escuelas, se le debe llevar a la asociación de motoristas, a los sindicatos de transporte. Miren lo que ustedes están haciendo. Los cementerios están llenos. Es más, aquí deben hacer un cementerio nada más para motoristas. Todos los días matan tres y cuatro. Y los van a matar a todos, se lo digo yo, porque no se paran en ningún lado. No cumplen con las leyes de tránsito. Es lamentable, este es un comentario muy duro, pero es un comentario realista. Realista. Entonces, eso es lo que pasa. No vale la ley de tránsito porque ellos hacen lo que les da la gana. Aquí acabo yo ahora de venir para el canal. Hay un tipo con una escalera en el medio de la calle. Él no puede agarrar las dos de la madrugada y arreglar la vaina esa que está mala, que fue de anoche. Hay un problema también de planificación. Eso es así. Bueno, a los que llevan anotaciones y a los enemigos de la educación, el Ministerio de Educación acaba de revelar que el 95% de los maestros pasaron la prueba de formación docente a través del Instituto Superior de Formación del Docente. Importante esta información. Este estudio contó con la participación de 4.000 tutores y 994 formadores. Miren qué es lo que pasa. Así como un sector de este país agarró y hizo de la salud pública un comercio dinerario, aquí el que se enfermó se lo llevó el diablo que este país, si no tiene dinero. Así quiere un sector del sector privado que echarle mano al 4% de la educación dominicana. Y tienen una campaña diciendo que la educación dominicana no sirve, que el Estado no sirve, pero ahí acaba una muchacha de la provincia de independencia de ganar un concurso mundial de educación. Nosotros tenemos estudiantes en la NASA. Nosotros tenemos estudiantes sobresalientes en todas las universidades importantes del mundo. En consecuencia, no es verdad. Y yo sí tengo, sí puedo hablar de eso, porque más de la mitad de la familia mía es maestro. Y tengo mi familia, mi hija se graduó con honores y con maestría. En consecuencia, no es verdad que usted se apone, diga que la gente es bruto, eso es mentira. ¿Qué es lo que pasa, amigos? Es que la gente es aragán, ahora es más fácil aprender. Ahora cualquier muchachito de 4 o 5 años te agarra un teléfono y te va a varias aplicaciones. No es verdad, eso es un chantaje. Diga que nosotros somos brutos, que yo qué, no, no, no. Yo lo que creo es que hay que cambiar la metodología de la enseñanza. Hay que crear y hacer que el estudiante sea participativo. Que ya está, y la propia pandemia nos demostró a nosotros que el trabajo se puede aplicar hasta por la vía, por la vía virtual. Yo tengo un pariente ahora que tiene como 10 años que no va al banco. Físico, el todo lo hace con una plataforma. En consecuencia, no es verdad, no es verdad que este país es bruto, eso no es verdad. Lo que hay personas araganes, eso es lo que pasa. Ahora, si tú no tienes interés en aprender algo, tú no lo vas a aprender. Ahora, si tú tienes interés, te levantas de madrugada, caminas a pie, buscas los libros y buscas. Entonces, ¿qué las redes sociales son? Las redes sociales tienen de todo lo malo en el mundo. Tú eres que va a escoger lo que tú quieres. Eres tú que lo vas a escoger. Y como los niños son los más proclives, hay que entonces orientar a los niños para que hagan el mejor uso de las redes. Pero esta es la mejor herramienta. O sea, este aparato que yo tengo, estoy cansado de decirle a la gente. Ya, esto es lo más importante. Esto es para lo menos que sirve ya es para llamar. Esto es una multimedia. Aquí yo voy ahora y voy a la patrulla 15. Ahorita cuando me voy, pam, pam, y mi vaina, ya no tengo que... ¡Ay, un radio, un televisor! Ya tengo todo. La guagua también lo tiene. Es decir, la tecnología... Y ahora que sonó ahí el maestro, un, dos, para afinar. Los pianos antes eran de cola, eran de madera. Después vinieron los pianos electrónicos. El Roland. A mí el que más me gusta es el RMI. Fue uno de los primeros maestros, de los primeros que vino por la... Entonces, ya la tecnología nos ha cambiado. Ya en una computadora tú haces 20 mil cosas. Entonces, no es verdad que nosotros estamos atrás. Nosotros lo que tenemos que incentivar es evitar la deserción escolar y tener una serie de planes y proyectos que pretendan tecnificar. Señores, aquí no aparece un buen mecánico ya. Entonces, ya todo está metido en la tecnología. Y por eso yo creo que la educación dominicana tiene que dar ese gran salto. El salto. Y un crimen de que un sector, un capítulo hubo que devolverlo cuarto en educación de que porque no se pudo invertir. Pues ve acá, con un paquete de escuelas que no están terminadas. ¿Verdad? Incentivar el idioma inglés como segunda lengua. Todos esos son planes que debemos tener pendientes para que podamos tener un pueblo mayor, activo, más consciente, que conozca sus idiosincrasias y entonces fortalecer la educación. Para fortalecer la educación tenemos que tener un buen fortalecimiento de la familia, que es donde comienza. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy viernes. Y quédense en sintonía que en breve viene, como dije temprano, una de las orquestas más emblemáticas de este país, Ringo Martínez, yo soy Esteban y la Patrulla 15. Dice, sigan en sintonía cuando estremos, estremos. El segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Ortoimplante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago. Ortoimplante, hacemos que sonrías más.